Ángeles Cribano de San Antonio, de Valdunciér, y tractores, un tractor de EUS, modelo de 40. Pues tiene la bomba inyectora de este lado y el nivel del aceite, nivel del aceite, la varilla del aceite, y por aquí se le echa, por aquí se echa el aceite. La pala es de origen, es del tractor, lo que pasa es que no se puso cuando el tractor vino nuevo, se puso después, pero es la del tractor, que al principio había que tirar de aquí de un cable, para voltear el cazo, y ahora ya se hizo hidráulica. Pues tiene la llave de contacto, que es donde se dan las luces, tiene la palanca del calentador, las intermitencias, reloj de temperatura, reloj de presión del aceite, y la caja de fusibles, y el cazo, no tiene nada más. Marchas tiene tres largas, tres cortas y tres marchas atrás en ese grupo, y luego tiene la directa, que nada más es la directa, no tiene marchas atrás. Lo traje para aquí ya porque tenía unas vacas para echarle las alpacas, y este dice, toma, llévalo para allá que lo entiendes mejor que yo, pero el que aró con él fue él. Lo arranco mucho, sí, 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 porque te digo que yo le pongo el cazo, en vez de los pinchos le pongo el cazo, y para cualquier cocina, para ir a tirar cualquier cosa para ahí, sí, 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 lo arranco. Te voy a decir que hace los Voltas, los electricistas, pues ya hace lo menos 20 o 25 años le decían que la puesta en marcha, y dice, pues va a ser un problema porque esto ya no se encuentra, y está muy mala la puesta en marcha, hasta ahora, ningún problema. ¡Gracias!